Se cansó de llorar, secó sus lágrimas Y el libro de Ramos y Julieta Le arrancó la página Reventando la icúteca Y ahora bailan, fuman, bebé Y le hice doma Me hace que abro aunque la traicionó Me hace que abro aunque no la valoró Y ahora bailan, fuman, bebé Y subo una foto Pa' que se muera de celo Pa' que se muera de celo Se tiró una foto, rápido subió pa'l Insta Ese cabrón ya está borrado de la lista Ahora está jodido porque otro la conquista Renació de su dolor en modo optimista Ahora no quiere nada de relaciones Ya se cansó de malas vibraciones No tiene la venta por los rincones Sufriendo de mal de amores Baila, fuma y bebé ron con hielo La envidia de la noche de la chica caramelo La quieren todos los hombres y la celan las mujeres ¿Por qué no compite si encuentra en otro nivel? Y ahora bailan, fuman, bebé Y le hice doma Me hace cabrón que la traicionó Me hace cabrón que no la valoró Y ahora bailan, fuman, bebé Y subo una foto Pa' que se muera de celo Pa' que se muera de celo Ella no está enamorada, yo lo sé quemada Te ama después de las tres pa' matar las ganas Mientras lo hacemos ella grita mi nombre Yo no soy tu marido Y tampoco tu hombre Se cansó de llorar, secó sus lágrimas Y al libro de rama y julieta, le arrancó la página Y ahora bailan, fuman, bebé, y le hice doma A ese cabrón que la traicionó, a ese cabrón que no la peló Y ahora bailan, fuman, bebé, y subo una foto Pa' que se muera del celo, pa' que se muera del celo Oh, na, 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 oh, na, na, na Let's tell, let's tell, let's tell, oh Ahora la niña baila y fuma, y también bebé Se desacata con lo de Level, Level Company Let's tell, desde las obras maestras Sonido Gracias.